La posición en el terreno de juego del Tenerife con un solo punta Pichy, muchos hombres pichen. Pichy con Milla por delante sobre Hagi, intenta quitar a la pelota Chano, no coña para Hagi, se anticipa Torrecilla, le robó el balón Fernando Redondo con dos hombres en punta y Alfonso jugando la posición habitual de Emilio Butragueño. Redondo que ha caído, devolviéndole la posición de la pelota al Tenerife, Fernando Redondo presionado por Milla, saque de bata para el Tenerife, Doni, Fernando Redondo perdió la pelota, Milla ahora erró el pase hacia Alfonso, se anticipó Chano, se lleva el rebote Fernando Hierro, cayó Fernando Hierro. En esa jugada, mientras el centro campo tuvo posición de balón, esto... Metió la pierna Sanchis, Pichy tendrá que esperar, ahora lo hace, toca atrás para Fernando Redondo, Redondo cambia la orientación del juego, Hagi con la pelota, tocó la pelota Fernando Redondo, pero el balón le llega a Pichy, de toda la pared, el taconazo de Hagi, no consiguió su objetivo, sale el Tenerife jugando en paredes rápidamente al contraataque, Fernando Redondo está esperando la incorporación de Chano por la banda, tiene también la de Torrecilla más adelantado, Chano deja para Torrecilla, se desdobla, continúa Torrecilla, ya está cerrado por Villarroya, Fernando Redondo se fue muy bien de Alfonso, toca para el terreno libre donde llega Antonio, 10 hombres por tanto defendiendo, echando a la frontal del área, el balón quedó en Milla sobre Hagi, taconazo buscando a Alfonso, Alfonso que no pudo controlar, se lleva la pelota Fernando Redondo, sale con velocidad Redondo, le quitó la pelota. Un auténtico Totoreno con pulmones de hierro. Ha sacado Manolo, Rolón Golsacchi, Fernando Hierro. Un auténtico Totoreno con pulmones de hierro. Rolón Golsacchi, Fernando Hierro. El fichaje de Lhasa, todavía está gordillo, yo pensaba que no iba a jugar demasiado los partidos, sin embargo. De su soledad, el balón de Hagi cayó Hugo Sánchez en el área, fuera del área, pero no lo vio el colegiado, robó la pelota al Tenerife, Fernando Redondo, Chano. Va a sacar Chano, ya no ha sacado para Fernando Redondo, jugada ensayada. Está atrás aún sobre Julio Orente, intenta presionarle Hugo Sánchez, Fernando Redondo. No estamos viendo ganas a pisar cancha contraria, para mí es un crimen, pero un crimen no hace lo que sabes hacer. Vichel lanzó a 86 kilómetros por hora sobre la portería de Manolo. Vichy, Vichy para Fernando Redondo, Redondo. Hablas bien. Si quieres una corrección, alto. Ha tocado Antonio Mata para Rever, tiene delante a Chendo. Rever que intenta al centro, tocó en la pierna de Chendo, la pelota se la queda a Manolo Sánchez en el pecho, se la tuvo que sacar de encima a Fernando Redondo. Redondo intenta la pared con Vichy, el balón para Chano, gol. Chano recogió el rebote y marcó un extraordinario tanto que disparo le ha salido, ha colocado Chano. Sí, sí, está Redondo buscando Vichy, Vichy deja el balón para su compañero, es una gol. Atención del delantero argentino del Tenerife, ha dejado pasar el balón entre las piernas, sorprendiendo la defensa, al único que no lo hizo, Manolo Sánchez. Junto a la pelota y a él, Fernando Hierro, Fernando Redondo. Pero el Real Madrid intentó sacar partido de la jugada. Lo solventó el Tenerife, el balón largo para Fernando Redondo, no puede. Esta revés en campo del Real Madrid, toca para Fernando Redondo. Es que la táctica de Indio Solari es una cosa que cuando funciona... ...Roya puede buscar el centro para Toni, cortó su hermano Fernando Hierro. Ante Redondo se va por... ...y para mí todos los porteros deben dominar esa parcela, como hizo en esta ocasión el portero Tenerife. Continúa Fernando Redondo saliendo entre una nube de jugadores. Al final el envío muy forzado para Rever, salió directamente fuera. Ha jugado para Villa, perdió el balón. El balón ya está en juego, lo ha sacado Vichy, se lamentaba Michel porque había un hombre del Tenerife que estaba... ...de Manolo no eran de intendencia, sino físico. Fernando Redondo intenta irse de Villa, lo consigue, el disparo de Manolo. ...esas bandas, han hecho milagros en la primera parte, Rever y Chano. Comienza la segunda mitad, no hay cambios en ninguno de los dos equipos, se mantiene Manolo a pesar de sus problemas físicos en la portería. ...minos para los que quieren subir, pero lo que pasa es estar recibiendo poquísimo juego, pero eso no es la culpa de Hugo Sánchez. ...que va a sacar largo, lo hace ya buscando la cabeza de Hierro, Hierro intentó prolongar el despeje y el rechace, lo sacó Fernando Redondo. ...la pelota para Hagi, Hagi luchando con Redondo, ante un quiebro, como se ha ido Hagi a pesar de que perdió la pelota. ...Toni, el contraataque del Tenerife que puede ser peligroso, Fernando Redondo, está a tocar en la mano de Torrecilla, sin embargo sigue el juego. ...la pelota para Rocha, recoge la pelota, Chano que pierde, la toca Alfonso, Villa, luchando entre tres hombres del... ...Felipe, con el número 14 a la espalda, Fernando Redondo ha tocado la pelota para Chano, cayó ante Hagi y también lo hace. ...todo el banquillo blanco, Redondo, jugada ensayada, el disparo de Mata, ya afuera, está preparándose para el disparo, cerrado por la defensa del Tenerife. Intenta controlar la pelota, Redondo, a votar de Felipe, quizás hubiera perdido el valor del Tenerife, pero Villa hizo falta sobre... ...quedarle las piernas de Villarroya, Hierro, Hagi, Hagi no pudo controlar antes, Fernando Redondo se va a ver lo que hace ahora. El Tenerife deja Fernando Redondo, Chano, Chano, Felipe, Fernando Redondo, el regate de Toño, el disparo de Toño, pegó el Ricardo Rocha, la pelota pudo rebotar. ...en la mano, eso es lo que reclamaba. Fernando Hierro, pero continúa Redondo, luchando con Villarroya, entregó para Felcarcorto, para Alfonso, Alfonso juega con Villa, presionado por Redondo. ...perán Llorente, ha jugado Torrecilla para Chano, sale el Tenerife desde la cueva, Fernando Redondo que se va, ha tocado para Felipe Miñambre. ...por la banda Toño que recibe, el capitán Tenerifeño, ya reorganizada la defensa del Real Madrid, Fernando Redondo luchando con Fernando Hierro. Controla la pelota del Tenerife, que va a recibir de Chendo, Chendo, Pichal tocó mal, la pelota para Redondo, taconazo de Pichy, 70 y Redondo se llevó... ...esa opción de Chano, poco a poco, Tenerife va mostrando... ...sacó el Tenerife por mediación de Torrecilla, la pelota para Chano, nuevo contraataque del Tenerife, Fernando Redondo, y la falta clara de Hierro. Poco a poco, estamos viendo algo más de ambición en las filas de Tenerife. Ante el Tenerife, los goles no manda, Chano, puede robar Hugo Sánchez, lo consiguió, la pelota para Llorente, presiona Michel. Llorente para Fernando Redondo, viene a taparle Cheto. Redondo que se retrasa... Fernando Hierro tocó para Gordillo, se hizo un lío, el disparo de Redondo, que duro el disparo. Se lleva la pelota, la perdió en última instancia, Fernando Redondo. Sale jugando para el Tenerife, a falta de Chendo, que la libra, Fernando el centro de Gordillo, a las manos de Manolo. Sale ahora el Tenerife, rápidamente Manolo para Fernando Redondo. El partido que tiene un ritmo intensísimo. Sale, vamos ya. Oiga el Tenerife, Redondo que se marcha de Maqueda. ¿Por qué pies tiene este? Maqueda que le tuvo que hacer falta. Qué control, qué regal pelota. Llorente para Felipe, Felipe sobre Redondo, de nuevo Felipe. Continúa con el balón Maqueda. Un pase errado, lo robó Kike Estebarán, Fernando Redondo, Pichi. Sistema algo más cínico, o disfruto y pierdo. Ha tocado la pelota Felipe, el centro es de Redondo. La pelota suelta en el área, atención para Pichi. Pichi que puede volver a zona de peligro al segundo palo, que es Kike. Antonio Mata, presionado por Alfonso, ha sacado la pelota para Redondo. A este le presiona, pero recupera Chano. Chano para Fernando Redondo. El argentino que toca sobre Llorente. Falta de Alfonso. Llegó desde atrás, Llorente para robar la pelota en el ataque del Real Madrid. Sale el Tenerife, Fernando Redondo. La falta de Maqueda que no señaló el colegiado. Tocó el balón. Alfonso. Le robó la pelota. Llorente, sale Toni, juega para Fernando Redondo. El susto puede venir en la otra portería para el Real Madrid. Redondo que corre en horizontal. El taconazo de Kike Estebarán. Continúa Fernando Redondo, se cruza Pichi. Pichi que recibe el balón. Intento de... Si hubiera conseguido un empate con un sistema bien defensivo, siempre quedan unas dudas. Es decir, si hubiéramos jugado como sabemos, ¿quién sabe lo que podríamos haber hecho? Y estamos viendo evidencia de la habilidad del conjunto de Tenerife. Clama la hora, cuatro minutos de descuento. Ha sacado rápidamente el Tenerife. Fernando Redondo con el balón. Va a lanzar Redondo hacia la posición de Pichi. Controla Pichi con el pecho. Puede buscar el centro. Tocó Chendo y la pelota salió. La repetición. Ese es el balón lanzado a Pichi. Balón lanzado por Redondo. Controlaba en el pecho. ¡Gracias! ¡Gracias!